Bienvenidos amigos, estamos en esta noche para vivir el enfrentamiento entre Brian Guerrero, Laguna y Damián Chivita Rojas el Invicto. Es la pelea de semifondo esperando el gran combate entre Débora Dionisio y la japonesa Sakayama. Bueno, comienza el combate, ha sonado la campana, se estudian ambos púgiles, tenemos de azul y amarillo el color del equipo puntero del campeonato Boca Juniors, es el boxeador Damián Rojas. Por el otro lado de azul y blanco tenemos a Laguna quien buscará sacarle el Invicto, pero sin embargo se lo quiere llevar por delante Damián Chivita Rojas. Buen boleado, de mano derecha quiere devolver Laguna, sin embargo queda en el aire, otro gancho abajo de derecha, se lo quiere llevar por delante, arremete como un vendaval. Damián Chivita Rojas que quiere mantener el Invicto, lo lleva contra las cuerdas, buena guardia, se defendió bien y logró dar el paso atrás Laguna. Laguna quiere, sin embargo, responder Laguna, continúa el combate, derecha zurda, no prospera, sin embargo lo vuelve a llevar hacia las cuerdas. Parece que quiere llevar la pelea al quiebre, quiere terminar la pelea rápida, en primer round ese zurdazo a la 100 de Laguna. Parece sentido el boxeador, lo lleva, la piña que queda en el aire de Laguna, quiso responder pero no pudo, logró salir de ese momento crítico. Vuelve a lanzar otro boleado que queda en el aire, parece cansado Laguna, parece haber sentido varias de las manos de Chivita Rojas, sin embargo lo espera en el centro del ring. Busca el cuerpo, busca el pecho y el abdomen, ojo con ese derechazo en la mandíbula de Chivita Rojas, parece tener mano pesada. El guerrero Laguna, sin embargo, busca arriba, segunda arriba y al suelo, muñeco a la lona. Vemos la reiteración, como dos boleados de mano derecha de arriba hacia abajo, aprovechando la agachada de Laguna. Y lo manda a la lona, sin embargo, se para rápido Laguna, parece que no está muy sentido, parece, da la orden, dio el pase al árbitro, lo va a querer liquidar Chivita Rojas. ¡No! Tremendo derechazo lo mandó la lona ahora. ¡Qué pelea, qué pelea amigo Brian Guerrero Laguna! Con un fortísimo derechazo lo manda, y se lo ve sentido a Chivita Rojas, muy sentido. A pesar de esto, levanta la mano y asegura estar en condiciones de continuar con el combate. ¡Qué pelea tenemos! Ahora, van los dos a querer liquidar, estos al palo por palo, prácticamente no se cubren. Derechazo zurda, arremete también Laguna. ¡Parece que se lo quieren llevar por delante, el invito! ¡El invito, Chivita Rojas! De abajo hacia arriba, gancho. ¡Uy, qué piña! ¡Qué piña! ¡Vamos a observar nuevamente! ¡No! ¡Tremendo! Tremendo cruzado de mano derecha a la mandíbula. Esto no cago, amigo, no se va a poder levantar. ¡Impresionante piña tenemos! A pesar de esto, es guapo, Chivita Rojas es guapo, se levanta. ¡Oh, que estamos en los tres minutos! Tiene que sonar la campana, pero no suena. Tiene que terminar la pelea, no está en condiciones. Se equivoca el árbitro, le da el pase. Lo va a querer liquidar Laguna. ¡Sí! Le pega un zurdazo. Lo levanta con el upper, un zurdazo. Derechazo nuevamente. Un ascendente. ¡Y esto ha finalizado, amigos! ¡Técnico uno, técnico uno! Se lleva la pelea Brian Guerrero Laguna. Pasó de todo en la pelea. La pelea del año hasta el momento, amigos. Y le saca el invicto a Damian Chivita Rojas. Pasó de todo en el primer round de la pelea. La gente no lo puede creer, ya que el local acaba de perder el invicto. Peleón, amigos. Esto es boxeo. Puede pasar cualquier cosa hasta el último minuto. Y se definió todo en el primer round en una pelea épica. ¡Suscríbete al canal!